Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adrián Insunza. Buenas tardes a todos y feliz mitad de semana. Este es el resumen informativo de Proyecto Puente. Ante la llegada del ejército mexicano para patrullar más de 200 colonias al norponiente de Hermosillo, expertos en seguridad coinciden en que el ejército debe salir de las calles de la ciudad, pues esa es labor única de la policía municipal. Bueno, mira, esta serie de medidas, lo único que hacen es corroborar, confirmar, primero que nada, el fracaso de las secretarías de seguridad pública. Es decir, que no tienen la capacidad de respuesta para poder realizar las funciones que tienen encomendadas. Los militares, la formación militar no es para labor de policía. La función militar es para la guerra. La función policial es otra. Entonces, los militares, inclusive, se lo puedo decir con conocimiento de causa, no entienden cómo se hace o cómo se debe de hacer el uso de la fuerza, el uso racional de la fuerza en labores policiales. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen un adiestramiento militar para la guerra. Lo único que están haciendo y que van a provocar es mayor incremento de la violencia. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Ciertamente ya tienen mucho tiempo patrullando juntos y los podemos ver en las calles. Mucho tiempo, desde hace ya tiempo, se han militarizado las funciones de seguridad pública. Pero la tendencia, Luis Alberto, es a retirarlos de las calles, no a institucionalizar acuerdos para que sigan o para que tomen funciones de seguridad pública. Y la experiencia nacional y la experiencia internacional nos dicen que no, que el ejército no debe de ejercer, digamos, labores de seguridad pública. No creo que sea un programa que haya sido debidamente reflexionado, analizado. Y sí creo que es un programa que obedece a una desesperación de la autoridad ante el magno problema de la delincuencia, de los robos, de los asaltos en nuestra ciudad. Se presta a los excesos, a los abusos, a las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos. Sencillamente porque el ejército no está capacitado, no es para estas funciones. Es una tentación permanente a violación de derechos humanos. No hace una semana que el secretario de la Defensa salió a ofrecer una disculpa a nivel nacional por los excesos de los soldados, de los militares, que se van a realizar funciones de seguridad a las calles. Esto no puede seguir sucediendo. En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Suilo, asegura que el ejército mexicano no se hará cargo de la seguridad de Hermosillo, al contrario, solo apoyará. El ejército no se va a hacer responsable de la seguridad de los hermosillenses ni del municipio. El ejército entra en apoyo, que es muy distinto. La seguridad, la responsabilidad de la seguridad la tenemos nosotros. Estamos trabajando en la calle, no estamos rebasados, pero sí necesitamos ayuda y apoyo de esa instancia y de todas las instancias policiales del Estado y de la Federación. Pero sí quiero clarificar y dejar perfectamente bien establecido aquí, a ti y a tus redescuches, que los responsables de la seguridad de los hermosillenses somos el gobierno municipal. Hasta aquí el resumen, sigan informados en proyectopuente.com.mx. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza.